¡Suscríbete! Imagínese que su hijo, Dieguito, llegó y cogió las llaves de la moto y se puso a montar en ella y se estortilló, sí, se cayó en la moto, sí, señor. Entonces le tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que el niño está muy bien, su hijo está muy bien. Y la mala es que la moto está un poquito ahogada. Sí, señor. ¿Llamar un mecánico? No, lo que toca llamar es una grúa a ver si la podemos sacar porque está en el fondo de la piscina. Es lo que yo le llamo una moto Honda. ¿Pero la puede dejar para practicar motonáutica? Mercedes, verás si vas a ayudar a sacársela. ¿Está ocupadito? Pues entonces mande a su señora y se la empujamos. Sí, señor. Eso no es sino darle manivela y sale a la moto, sí, señor. Bueno, aquí le esperamos. Aquí lo me traje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!